Hace unos meses atravesé una de las etapas más difíciles de mi vida a causa de la desilusión. Habían constantes emociones de tristeza, constantes pensamientos de derrota, falta de visión, falta de pasión, falta de deseo de relacionarme con otros y peor aún, falta de deseo de relacionarme con Dios. En verdad estaba desesperada y no encontraba en mí maneras de salir de eso, hasta que un día en esta desesperación clamé y oré con todo mi corazón y dije, Dios, ¿qué estoy permitiendo? Que me roba de la vida de gozo a la cual tú me has llamado, ¿qué tengo que cambiar en mi diario vivir? Y ahí fue cuando vino a mi mente el versículo de Filipenses 4.4, que dice lo siguiente, Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y este mandato no es un mensaje optimista o habla de una actitud mental positiva, sino que habla de un gozo que nace y se sustenta en Dios y en su obra. Y en los próximos versículos después de este mandato es que yo puedo encontrar y quiero compartirte cinco verdades que yo requería vivir para poder experimentar nuevamente el gozo del Señor. Y la primera de ellas es vivir por otros y no solo para ti. Dice el versículo 5, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Y cuando leí esto, caí en cuenta que llevaba días viviendo en sí misma, pensando en mí, orando por mí, actuando y decidiendo conforme a mis deseos y mis necesidades y no considerando a los demás. Y sabes, Dios es el ser más gozoso que existe, que jamás existirá, pero también es el ser más considerado. Cuando lo consideraba a nivel, lo entregó todo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como dicen Filipenses 2, sino que, como dicen hebreos, él con el gozo puesto delante de él tomó la cruz. Tomó la cruz para que tú y yo, que no teníamos nada, tuviéramos todo en él. Entonces este gozo se vive y se experimenta cuando tú y yo vivimos conforme a él, considerando a los demás como mayores a nosotros. Punto número 2. Poner los ojos en la recompensa. Continúa el versículo 5 diciendo, recuerden que el Señor vuelve pronto. La meta y la recompensa es lo que mantiene un atleta corriendo la carrera, aún a pesar del cansancio y de la dificultad que ésta conlleva. Y tú y yo estamos en medio de una carrera de la fe, por lo cual es tan necesario que estemos constantemente recordando cuál es la recompensa, cuál es la meta, cuál es la recompensa del trabajo que hacemos, del servicio que brindamos, cuál es la recompensa de las cosas que hacemos y que vemos a veces que las demás personas no notan. Y la recompensa es Jesucristo mismo y el galardón que viene con él. Él va a regresar pronto. Y eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Y eso es lo que nos mantiene expectantes y llenos de gozo, de saber que pronto lo vamos a ver. Punto número 3 es menos preocupación y más oración. Continúa el versículo 6 diciendo, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Yo permití que la preocupación tomara control de mi mente y de mi corazón. Y esto trajo gran estrés a mi vida, trajo cansancio, temor y finalmente me mantenía en este estado de desilusión, contrario al gozo al que fui llamada. Y Jesús es muy claro en el sermón del monte en Mateo 6. Él dice, los que se preocupan son los incrédulos, porque los hijos de Dios, los que confían en Él, saben que el Padre suplirá todas sus necesidades presentes y futuras. Entonces tú ocúpate de buscar su reino, ocúpate de en orar, en buscar su favor, en buscar su ayuda, su guianza y confía en quien Él es. Y finalmente, número 4, menos queja y más gratitud. Termina el versículo 6 diciendo, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. La queja te amarga, la gratitud te mantiene gozoso. Y me di cuenta que yo llevaba muchos días quejándome y quejándome. Me quejaba del trabajo, de mi ciudad, del clima, de mi cuerpo, de la iglesia, realmente de todo. Y eso es lo que mantenía mi visión nublada. Me mantenía en este estado de desilusión porque no podía ver las bendiciones con las que Dios me estaba rodeando. Entonces yo te quiero invitar a que terminando este video tomes un tiempo para meditar y para traer a tu conciencia todas las bendiciones que Dios te ha dado, principalmente aquellas que ya tienes en Cristo Jesús por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que te va a mantener lleno de gozo y agradecido por quien Él es y lo que ha hecho por ti. Y terminamos con el versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y este versículo habla del resultado que hay al vivir estas verdades, la paz de Dios. Y la paz de Dios habla de esta relación correcta que puedes tener con Él. Si te das cuenta, los últimos cuatro puntos todos te llevan a profundizar en esto. Así que en resumen, la enseñanza de hoy es La relación con Dios, el vivir en Cristo y conforme a Cristo es lo que va a mantener tu mente y tu corazón en constante gozo y lejos de la desilusión.